Siempre, siempre... ¡Bien! ¡No! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, queridos amigos? Espera, espera, espera. Súper, Katia. Vengo a este turcurio, nocturno, pero... Espera un poco. Hola, diputada. ¿Qué tal, diputada? Me equivoqué. Creo que vine a teleshow acá. Me voy nomás. ¡Ah, no, profe! Le salvó al profe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Encantadísima. ¿Qué tal, Katia? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué la cara? ¡Envidiosa! ¿Sí me presentan? Se dijo bien, sin brillo. Diputada nacional, y vengo acá a decir unas cuantas verdades. En realidad no vine en actitud de plagueo ni de grito. Pero no vine en las cosas y le pongo nervios. Bueno, pero tranquilízate. Porque no hacía falta traerse el arbolito vivo. No hacía falta. Ese vestido no... En realidad, que vos no tengas... Este vestido no es mi problema. Lo siento. A mí me gusta brillar de pie a cabezas. No sé vos, pero yo sí. Bueno, mamita. Gracias por la aclaración. Estas son las cosas y estas son las repercusiones que nos hacen a nosotros ponernos así nerviosos. Porque todo esto, todo esto es culpa del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Que está haciendo un montón de cosas. Yo te voy a decir una cosa, Álvaro. Y te la voy a decir muy claramente. Cuanto menos dictadura y menos injusticia y menos de ese tipo de cosas hay, hay más democracia. Y eso es muy importante. Y sabes que estamos con el espíritu navideño. No es posible. Igual, yo no me puse todavía mi estrellita acá para hacer arbolito. Todo bien. Pero así te voy a cantar una linda canción que dice... Dos trocitos de madera que te echaron del estado. El niño José y María. Y no digo los dos trocitos de madera. Por estos dos aquí presentes. No, señor. De ninguna manera. Porque hay que reivindicar a la mujer. La gloriosa mujer paraguaya. Justamente aquí presenta. Yo también. Mi secreto hace más de 30 años es flagrarme. Y mira cómo estoy. Y mira cómo está ella. No, ¿cómo se nota? No la casaron ni casa. No, no, no. No la casan ni la casaron. Está aburrida. No, mamita. Estoy muy bien. Porque tengo marido que me da remedio gratis. Bueno, las muestro porque... Es mi cita donde... Pero estamos dosis, todo bien. Pero en la diputación... No lo mire acá para que me dejen en bola y para que me dejen todos incómodos. Por eso mismo. Voy a decir una cosa. No, no, no. Vamos a imponer. Porque hay demasiada injusticia en el país. Y yo por eso en el 2023 voté por mi vida a ser presidenta de la república. Antes de que se me hagan... Eso había dicho acá en Polémica. Acá lo había dicho. Sí, acá lo dije. Y me estoy preparando porque para eso muchísimos años yo me preparé. Estoy enseñando la facultad. Me gusta la actuación. No lo niego. Me gusta la poesía. No lo niego tampoco. Si quieren tengo un lindo poema también para dedicarles, para sacarle un poquitito. Por favor, por favor. ¿Verdad, profe? Bueno. Tranquilizaste, milanesa de competir. ¿Le estamos por romper? ¿Por qué milanesa de competir? ¿Por qué milanesa de competir? Nunca me dejaron algo tan tierno a los oídos. De verdad. Puro nervio. También les gusta la poesía como a mí. También, sí. Lleno de nervio. ¿Vos decís que estoy nerviosa? No. Así nomás luego yo estoy. Lo que pasa es que la presencia de gente que brilla me pone un poquitito así. Mira un poco a estas dos. Personalidades de este tuburio. Bueno, no me vayan, no me, me voy a ir allá, pero vas a ver ahora dos. Están queriendo sacarle otra vez. Y no me van a hacer callar. No me van a hacer callar. También si me ha cañado, te voy a cantar la otra canción que tengo. Tengo otro de factor. Y quieren escuchar. Y este poema dice así, profe, mucha atención. Atención. Muy poético y tiene muchísimo que ver con nuestra realidad nacional, querida Loreli. Sí. También. En el cielo las estrellas. En el campo el amambay. Y en el medio de la ruta. Un vaca. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, super, Katia. Vengo otra vez. Porque tengo una exigencia. Estoy aprovechando que está acá la señorita gloriosa mujer paraguaya Lorena Arias. Brillosa. Sí, brillo. No, sin brillo. Le dijo bien. Sin brillo. Te tengo una propuesta, querida, correligionaria, digamos que paraguaya mujer. O sea, correligionaria. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, bueno. Por favor, tú. Porque estoy hablando a vos, pero estoy hablando fuerte nomás porque es importantísimo. Importantísima la palabra ante todo. Por eso yo te digo, Lorena. Decime. Si vos de repente de aquí al 2023 necesitas o quizás tal vez se te ocurre candidatarte a algo. Yo te invito a sumarte para que nosotras las mujeres lideremos porque es muy importante. Por lo pronto estamos entrando nomás por algunas que otras sugerencias políticas de otras personas, otras bancadas. Pero es importante que vos te sumes con todas esas cualidades que tenés. Ok. Te vamos a dar una oportunidad solamente si te pasas al lado de Olimpia. Jamás. Entonces no vas a poder entrar. No, entonces vos no vas a contar lo mío. Jamás. No, le rompo. Así no se puede. Así no se puede. No, 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 no. Amigo, contigo la violencia no funciona. Esto no es violencia. Es simplemente justicia, mi amor. Eso es lo más que quería decirle. Mira, a ella también le gusta la actuación como a mí. Ha actuado en los nenitas mías. Aquellos nervios. Corría el año 1800 hace mucho. Y así ya era. Colegio de señoritas. Colegio de señoritas. No me gané el Oscar por un pelito. Sí, pero eso era realmente espectacular. Con lo que tenemos para vos. Un premio muy rico. Pero a ella ya es de venta. Así que dejo. Bueno, eso es lo más que quería decir y quería contar otra cosa. Hay que ponerse con el espíritu navideño. Es por eso que dos troncitos de madera. De tesoro del estado. ¡Muy bien! 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 No, ¿sabes qué? Voy a seguir exigiendo cosas, pero me voy a ir allá. Tipo Álvaro, voy a salir con las cámaras y me voy a ir hasta los móviles para que todo el mundo... Porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el culpable de todas las cosas. Y es que tu presidente le hizo así, le hizo al presidente... No, no, pero tu presidente no puede ser tan llorón, por favor, no. No puede ser tan llorón. No, 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 sin antes decirles una sola cosa, una sola cosa les voy a decir para irme de acá. Sí. ¡Chao! ¡Qué espectacular! ¡Es súper extraña!